Es porque esta fiesta va a ser libres, sin prejuicios, sin normas, solo para valientes. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Viva la indisciplina, joder! ¡Hola, bebés! Te voy a pedir, por favor, que se abrochen muy bien sus cinturones. Que tu padre es futbolista. Es un nuevo compañero y hay que darle la bienvenida. Aquí la gente se confunde mucho. Yo quiero estar contigo, ¿verdad? ¿Quién es la sombra de Filipa? Siempre. Ander no te escribe, que eres muy pesadito. No deja respirar a nadie. Y a veces siento que, por mucho que nos empeñemos, lo nuestro no va a funcionar. Sal ahí ahora mismo y sé la puñetera emperatriz. Mira, Samuel, yo sigo teniendo grandes planes de futuro para ti. ¿Crees lo más parecido a un padre que he tenido? Pues en que no quiero decepcionarte. Tú no decepcionas a mi padre. ¿Quién es Los Áviles? Aquí mandará mi padre, pero fuera mandamos nosotros. Por conseguir lo que quieres, vuelves a la gente loca. ¡Papá! ¿Me estás pidiendo que traicione a mi familia por ti o por Samuel? ¿Te quiere de verdad? Es que ya no sé de quién coño fiarme. ¡Felipe, pará! ¡Yeah, that's how I do it!